Hola, Dios te bendiga. Soy tu hermana Virginia Brito. Feliz de poder compartir contigo una vez más una palabra de esas palabras poderosas que nos ministran, nos transforman, nos cambian. Y ya tenía días que no grababa un video dando una palabra de parte del Señor porque hemos estado un poquito ocupados con viajes y demás, pero qué bueno que hoy pudimos sacar tiempo. Me encuentro en Sheldon, Iowa. Justamente estamos en el hotel y quisimos, mi esposa y yo, compartir esta palabra contigo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra del Señor, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Éfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Hoy quiero hablarte bajo el tema, ¿por qué Dios quiere matar a Moisés? Toda la historia relata que Moisés iba con su familia, iba con su esposa, iba con sus hijos, camino a cumplir algo que el mismo Dios le había pedido hacer. Y este mensaje nace de una pregunta que me hizo uno de mis hermanos de sangre, Benjamín. Él me dice, ¿por qué Dios quiere matar a Moisés si él iba obedeciendo lo que Dios le mandó hacer? Y sencillo, el Espíritu de Dios me visita en ese momento y me dice, es que hay cosas que yo mando hacer y la gente la quiere hacer, pero no se circuncidó el corazón. Cuando Dios le sale al encuentro a Moisés, aunque él iba a obedecer, aunque él iba a hacer la obra del Señor, resulta, mis queridos hermanos, que había algo que él no había hecho. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham, y Dios fue claro y específico. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, todo varón que nazca los ocho días de nacido, hay que circuncidarlo. Y el que no esté circuncidado, óyeme, lo voy a eliminar. Dios no podía quebrantar su pacto, aunque él es soberano. Él puede hacer como él quiera, pero él había trazado algo que ya el pueblo de Israel lo conocía. Ya el pueblo de Israel sabía, por boca de Abraham, que todos tenían que circuncidarse a los ocho días de nacido. Pero, ¿qué pasa? Moisés sale, porque Dios le habla. Moisés dice, ok, yo voy a ir, aunque todos sabemos que puso su pero, como decimos nosotros, al principio. No, pues hoy tartamudo, no, pues hoy no me mandé solo. Y resulta que como quiera terminó obedeciendo. A veces leemos estas palabras y nos identificamos con ellas. Y cuando él iba de camino en una posada, dice que la Biblia no especifica si se quebrantó de salud, si fue un rayo, qué fue lo que Dios hizo. Pero el asunto sí dice que Moisés iba a morir. Pero que Zéfora rápidamente entiende la razón por la cual Dios estaba a punto de quitarle la vida a Moisés. Hay muchas preguntas acerca de esto. Esa es una historia un poquito misteriosa y no podemos inventar con ella. Porque con la palabra no se inventa. Hay que decir hasta donde el Espíritu nos revela. Porque no podemos decir, oh, cayó enfermo, quebrantado, le dio una gripe, le dio una fiebre. No, 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 no. La Biblia no registra exactamente, simplemente dice que lo iba a matar Dios. Ahora, hay otras opiniones que yo he escuchado, he leído de gente que dice, no, Dios no lo iba a hacer. Dios le estaba dando un escarmiento. Dios no es un Dios de juego. Dios no juega. Y ese es el problema de muchos de nosotros hoy en día. Que a veces solamente creemos, oh, no, su misericordia, su misericordia. Y Dios es misericordioso. Tanto que se extiende del oriente al occidente. Es una misericordia incomparable. Si no hace tiempo ya nos hubiese matado. Y muchos dirían, no, porque hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Todavía en la gracia. Todavía en la gracia. Lo que Dios dijo hay que hacerlo. Lo que Dios manda hay que hacerlo. Como Él diga hay que hacerlo. Porque aunque estemos en la gracia, no podemos querer hacer las cosas a nuestra manera. Y no me voy del tema. Estoy hablando de un Moisés que sí salió a obedecer a Dios. Pero se fue de su manera. Se fue a su manera. Y Moisés sabía que había que circuncidar todo varón. Óyeme, aún fueran extranjeros si le pertenecían a su Señor circuncidado. Ocho días de nacido. Si no, aunque lo compraran como esclavo, lo que fuera. Cualquier varón que estuviera con el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Era un pacto que Dios había trazado entre Abraham y Él. ¿Verdad? Y esta será una señal de que yo estaré con ustedes. ¿Cómo va Moisés sin la señal de que Dios está con él? ¿Cómo llega Moisés delante de Faraón sin la señal de que Dios está con él? ¿Cómo tú quieres cumplir un llamado que Dios te dio, un ministerio que Dios te hizo y no hay señal de que Dios está contigo? Porque hay algo dentro de ti que hay que circuncidar. Hay algo dentro de nosotros que hay que arrancar. Hoy no hay que circuncidar el prepucio del hombre, pero hay que circuncidar nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Cómo se presenta Moisés? Le dice a Faraón, mira, deja ir el pueblo. El mismo pueblo de Israel no lo iba a seguir. Sí, hermano, estoy convencida de que el pueblo de Israel no lo iba a seguir porque el pueblo estaba en esclavitud, pero el pueblo sabía lo que Dios había dicho acerca de la circuncisión. El pueblo sabía, entonces nadie va a seguir a un supuesto líder que Dios mandó, pero que no está circuncidado. Hagamos un alto aquí. ¿Cómo voy a seguir a alguien que aunque Dios le profetizó que va a ser profeta, que aunque Dios le profetizó que va a ser pastor, que aunque Dios le profetizó que va a ser salmista, que aunque Dios le digo que iban a andar las naciones, ¿cómo yo sigo a alguien sin la evidencia de que hay un pacto entre ellos? ¿Cómo puedo seguir a alguien que está viviendo a su manera y no a la manera que Dios dijo que había que vivir? No importa que tú tengas un llamado, eso es poderoso. Ahora, hay que circuncidar el corazón y hay que analizar y mirar muy bien, porque esto es serio, ¿qué nosotros tenemos que quitar para que nosotros podamos ver el cumplimiento de lo que Dios dijo que íbamos a hacer? Moisés, ¿cómo llega Moisés frente a Faraón? Y no Faraón, frente al pueblo de Israel, y le dice, síganme, porque Dios me mandó como su libertador. Un momento, Moisés, ¿tus hijos están circuncidados? No, ¿tú estás circuncidado? Bueno, lo que pasa es que yo me tomé mi tiempo. Fíjate algo que estuve analizando con mi esposo acerca de Moisés. Moisés como que le daba mucha vuelta a las cosas, porque cuando Dios lo llama, comienza a poner pero, y el mismo Dios le dice, Moisés, pero yo fui que hice la boca. Moisés, yo fui que hice la lengua. Al ciego, y al que ve, al soldo, y al que oye, al mudo, y al que habla. Pero aún así, él seguía poniéndole pero al Señor. Entonces, yo me imagino con esto de la circuncisión, que él también ponía sus fechas. O no, lo hago mañana, o cuando el niño tenga tanto tiempo. Mira, no es cuando tú quieras. Dios dijo que los ocho días de nacido, el muchacho había que circuncidarlo. Y Dios puede llamarte a hacer algo poderoso, pero tienes que tener cuidado para que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo no se muera en el camino. Dije que tenga cuidado con lo que hay dentro. Circuncida, porque lo que Dios dijo que va a hacer contigo puede morirse en el camino si tú no vas de la manera correcta. Oh, Dios está hablando a alguien a través de este video. Nosotros no podemos ir apresuradamente. Oh, porque Dios nos llamó. Aquí vamos, vamos a obedecer. Cuando Dios nos llame, lo primero que hay que hacer es escudriñarnos. Si todas las áreas están circuncidadas. Porque puede ser que en el camino el mismo Dios, como me decía mi hermano, no entiendo si Dios lo mandó y él obedeció. Sí, pero tú no puedes obedecer a tu manera. Tú no puedes obedecer como tú quieras. Tú tienes que obedecer a la manera de Dios. Tú no puedes obedecer y irte a hacer lo que Dios dijo estando viviendo una vida desalineada. Porque Dios puede darte una palabra profética. Es más, te voy a decir algo. Hay gente que hoy son sicario en el mundo. Hay mujeres que están en la prostitución y tienen una palabra de parte de Dios llamadas a ser misioneras, llamadas a ser predicadores de poder y de un evangelio de fuego. Ah, pero ¿dónde están? En el mundo. So, cualquiera puede tener una palabra profetizada. Pero no todo el mundo quiere hacer un alto y analizar cuáles son las áreas que hay que circuncidar. Pero Séforas rápidamente agarra una piedra afilada, corta el prepucio y se lo tira a Moisés. Entonces Dios libra la vida de Moisés. Y puede entonces Moisés presentarse delante del pueblo que iba a libertar. ¿Qué hay aquí adentro que hay que circuncidar? ¿Por qué tantas palabras proféticas de que Dios va a ser con nosotros y no se cumplen? ¿Acaso Dios quiere que se cumplan cuando ya andemos encorvados así, viejitos? No, 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 no. Dios es un Dios de hoy. Dios es un Dios del momento. Dios es un Dios de... ¡Wow! Dios mío. Hay cosas que debieron cumplirse, pero que tú saliste camino a ese cumplimiento de la manera que tú quisiste. No de la manera que Dios dijo que había que hacerlo. Entonces Moisés sale con el prepucio del muchacho sin circuncidar. ¿Qué es el área de tu vida que hay que cortar? ¿Cuál es el área? No solo en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo que hay que circuncidar? Dios nunca te va a mandar a ejercer nada para su reino si tú primero no cumples como él dijo que se hicieran las cosas. Porque no puede Dios usar o a un desobediente. Porque entonces la desobediencia frustraría los planes de Dios. Porque escrito está, la desobediencia trae sus consecuencias. Entonces Moisés tenía que hacer un acto antes de salir para Egipto y decir Señor, mira, yo no he circuncidado a mi hijo, déjamelo circuncido y voy de la manera correcta. ¿Usted cree que esta historia está ahí para que sea un acertijo, que usted y yo estemos debatiendo ¿Qué significa todo esto? No, no es una casualidad. Dios la puso ahí porque es lo que hoy en día estamos viviendo. Queremos hacer muchas cosas en el altar de Dios. Queremos vivir haciendo para la obra de Dios a nuestra manera. Y por eso muchas veces no vemos resultados. Terminamos frustrados, pastores frustrados, evangelistas cansados, cantantes terminan siendo simplemente voces que hacen ruido porque estamos funcionando a nuestra manera, con prepucios en nuestros corazones. Entonces, antes de nosotros hacer la obra de Dios, circuncidemos, quitemos el prepucio porque en el camino podemos caernos muertos. Por eso muchos ministerios descienden, por eso muchos ministerios se apagan, por eso muchos ministerios terminan muertos y tú dices ¿Qué pasó? Si era alguien de multitudes, tenía una unción tremenda, vi cómo hizo los milagros, ¿Qué pasó? Algún prepucio había en el corazón. Y esto es algo que como predicadora, como adoradora, yo tengo mucho temor, tengo mucho temor, ¿Qué prepucio puede venir a mi corazón? Hay gente de hecho que ya circuncidó un prepucio, pero llega otro. Hay que quitarlo también. Hay que quitar todo prepucio que llegue y sea la capa que cubre nuestro corazón. Porque no podemos vivir un evangelio de apariencia. Y yo vuelvo y pregunto, ¿Cómo sigue Israel a Moisés si él no estaba cumpliendo con el pacto de Dios y Abraham? La promesa de Dios era Abraham que se circuncide en todo, entonces yo estaré con ustedes. ¿Crees tú que Moisés iba con Dios? ¿Crees tú que Moisés se podía presentar frente a Israel? Oh, yo estoy aquí y Dios está conmigo. Dios dijo, yo voy a estar con el que se circuncide. Dios dijo, yo voy a estar con el que se circuncide. Entonces, si él llegaba a aquel lugar sin que su familia estuviera en orden, y no quiero meterme por ese tema de la familia, porque esta historia se expande, tiene muchas ramas que pudiéramos hablar acerca de ello. Y puede ser que en un próximo video hablemos acerca de esto, más de Moisés, hablemos algunas cosas y también de la familia, porque aquí se ve algo. Su hijo no iba bajo el pacto. Entonces, muchas veces queremos hacerlo de Dios, pero en nuestra casa no se cumple el pacto. Y esos son otros temas. Así que yo espero que esta corta palabra pueda bendecir tu vida y que el mensaje central te lo repito. Dios pudo haberte mandado a libertar al pueblo que esté en Egipto. Pero no puedes ir a la manera que tú quieras. Hay que circuncidar y hay que cumplir el pacto que Dios dijo y como Él lo dijo. Así que Dios te bendiga y recuerda que vamos a estar subiendo videos eventualmente para bendecir tu vida. Compártelo con alguien y si necesito oración contáctanos a través de la página de Facebook porque vamos a estar orando por ti. Recuerda, ¿por qué Dios quiere matar a Moisés? Si Moisés estaba obedeciendo. ¿Por qué? Porque no se trata de obedecer a nuestra manera sino a la manera de Dios. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.